Mira Yane, vi que hay comunicadores por ahí que cuando ven los equipos de trabajo Cuando ven los equipos de trabajo se ponen nerviosos Quieren que lo van a moldear Bueno señores, yo quiero felicitarme Pero será porque somos grandes o porque somos muchos Déjame hacer mi historia Ala, te la traje a colación para que la disfrutas No, pero ayer yo me reí Espérate Andrés Beino, ayer cumplió año Miniel No pudimos venir ayer Que el Señor le haya permitido ayer pasar un hermoso día Y que lo haya podido pasar con su familia extraordinariamente bien Y que el Señor lo guíe a convertirse en un hombre de bien Que el Señor lo cuide, amén Y como dice Tatiana, juicio Ay veneno en tu palabra Que sigue yane con tu Que sea un hombrecito A ver si le sale un pelo en el pecho Que es que aquí hay mucha cana Ay los jóvenes ahora tienen que entender Que tienen que llevar suave a los que son mayorcitos Y todo lo que ellos han vivido lo hemos vivido nosotros No, y cuando ellos aprenden Nosotros vamos a 120 ya Pues nada, Vivian, que la pasaras bien ayer Eso es lo que esperamos Que bueno, si Que cumpla muchos años Muchas, muchas, muchas bendiciones Muchas mujeres Pero bueno Óyeme Comienzo por el chat Ajá En el chat hubo un osado Yo no sé quién es Porque realmente no salió el nombre Que dijo que en los chats no se habla nada interesante Que los chats deberían ser para información Señores, la gente no puede ser tan trágica Porque te voy a decir una cosa Yo aparte de documentarme en los chats Yo lo que hago es relajar Porque como yo voy a coger todo el serio en la vida Porque si no, no estuviera aquí sentada La vida, la vida es una Y uno tiene que diversificar Y dentro de todo eso Poner todo, todo, todo lo que sea No tiene copia Lo otro desecharlo O sea, a usted no le gusta algo No lo lea Y si no leo yo, deséchalo Pero es fácil, mire Usted le va para arriba Y abajo dice salir del grupo ¡Pah! Y entonces sale ¡Claro! Pero como todo eso Como bochinchero No, no salió Yo, pues, ayer que vivo el bochinchero Porque la verdad es que A la gente no hay que mentir No, la gente quiere que le hagan los panes con mantequillito Estadito Entonces no quiere que le hagan el quemuladito Lo que pasa es que, mira Hay una maquinaria informativa Y una maquinaria política Dentro de los chats Que no permite Que tergiversen las cosas Porque aquí estamos acostumbrados a eso A tergiversar las cosas Que si yo llevé un llavero que era azul marino Que parece morado Ya no es morado Me fui para otro partido Así es que están tratando de manejar las cosas Que eso no es así Mira, hablando de color morado Eso es como una nota jocosa Hay un candidato demócrata Que empezó siendo republicano ¿Cómo? Oye, es republicano independiente Y ahora demócrata Y candidato presidencial Y lo que falta Porque así comenzó a hacer Yo estaba por llamarlo Para decir Aquí están los paleditos Pues mira Pues mira Ayer nuestro Gran líder Ramón Ramírez Hizo una intervención magistral En el programa El debate Yo no me aguanté Rafael Te arrancate para allá Yo no me aguanté para la emisora Eso sí Que tuve como con una llora Porque el parqueo Estaba lleno de agua No, ellos tienen Ellos tienen problemas con el agua Es increíble Pero logré llegar A la cabina Y Tres plantas Y me encontré Gateando Subí a mi hijo Gateando No me digas nada Y para bajar Hice un tapón también Pero llegué Que fue lo importante Y hoy en primera fila estuve Déjame decirte Que Las preguntas Fueron duras Y curveras No me digas ¿Quién preguntaba? Preguntaba a Melvin Preguntaba a Franco Y Maciel Maciel Gerardino Maciel Gerardino No me digas Pero en qué se basaban Las preguntas Políticas Sociales Realmente Fue dirigido Que había una percepción De que Manolito Si no es el candidato Se va para otro partido Y por ahí Se enfocaron todos Todos Ese fue el tema de ellos Si Pero Manolito Realmente Eso es lo que quieren vender Manolito Sabe manejar sus temas Tengo una pregunta La percepción Era del comunicador O la percepción Era del que llamaba Llamaron muy poco Y los pocos Que llamaron Eran Del equipo De Manolito Para felicitarlo Realmente Se armó El debate Con los comunicadores Me llamó mucho la atención La señora Marcel Flores Se sintió Marcel Flores Se sintió No sé Si hubo algún percance Si alguno de los presentes Hizo algo Que a ella le molestara Ya salió De la cabina No sé qué pasó Estaba Lucía Un tanto molesta Hay gente Que cuando ve Muchos grupos Se siente Porque realmente El ambiente Que yo vi ahí Era un ambiente De apoyo Al precandidato Las personas Que estaban ahí Todas Son muy educadas No, no Pero eso se debe ser Que ya No está acostumbrada Pero la verdad Es que vi Bueno, pero Ahora yo te pregunto Una cosa Cuando cruciste Va 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 solo No, no había mucha gente Bueno, pero a lo mejor Es porque ella tuvo que salir Ya, no tiene necesariamente Que ser No, porque sacaron Al equipo Prácticamente completo De la cabina ¿Cómo? Sí Sí, pero bien Porque se sintieron intimidados O sea, entiendo yo Porque Cuando tú sacas un grupo De un lugar ¿Por qué es? Si se están portando bien Lo único que hacían Era aplausos Cuando Cuando entendía Que su Su líder Y te sacaron No, a mí no Pues A mamá Voy a pegar A la galleta No, a la caja Tú Todavía tuvimos El cuartel de verón Entri Estuvo Haciendo Un buen Trabajo Y Ina poniendo Curita Ina poniendo Curita Es que No, no, no Realmente Ella conmigo Me saludó Salió Pero no No entendí La verdad Que no entendí El escenario No lo entendí Eso sí Había mucha tensión Pero ¿Por qué? No sé Ella siempre ha expresado Que Manolito No es su candidata Pero yo entiendo Que aquí Nosotros No somos comunicadores Aquí ha venido De todos los partidos E inclusive A los partidos Contrarios Lo hemos tratado Con más referencia Que a la misma casa No lo entiendo No lo entiendo Porque una cosa Es la política Y otra cosa Es un trabajo Miren Esa semana Es la semana De la quinta 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 Ajá Mira de frente Deja eso Y mano a mano Eso es lo que yo creo que hablemos Excelente mano a mano Donde se reflejó La sensibilidad De un candidato Y la emoción De un pueblo Que quiere un cambio Me gustó Me gustó Me dio pena No poder allí trabajar Pero se vio hermoso eso Mira A mí me gustó mucho Mira tú y yo Que conocemos A Barrio Nuevo A Barrio Nuevo Tú quieres que yo corte las cosas Pero déjame decirte algo Aquí es Manolito Tú estás por pelear Manolito Hay que vivir el café ahí Vamos a hablar De nuestro precandidato No me gusta Cambiarle el sentido De las cosas Manolito todavía no es el candidato Será el candidato Pero no lo es todavía Es el precandidato O uno de los precandidatos El principal Precandidato Del partido De la liberación Dominicana El que más popularidad Tiene Pero todavía no ha sido electo Bien Manolito ayer En su Alocución Alocución La verdad es que Me quedé fascinada Fascinada Yo te he preparado Porque Le preguntaron Sobre Sobre su plan De trabajo De hecho Se hizo una llamada El señor Fernando Placeres Llamó también Que por qué No había entregado Su plan de gobierno Me encantó La respuesta Porque Un precandidato No tiene que entregar Ningún plan de trabajo Porque si un precandidato Si un precandidato Ahora A síndico Y luego Pueden haber Tal o cual cosa Y pasa A otro renglón ¿Qué va a pasar Con el plan de trabajo? Explícame Explícame Dime Entonces Creo que fue un ataque También Porque Yo como que quiero Hablar claro hoy Creo que fue un ataque Dirigido Y más que don Fernando Es muy amigo De Reynaldo Para esperar Y como lo dice él Yo no voy a apoyar A mí ya te ven Eso que yo te voy a apoyar Yo apoya Me llamo a día No A mí no me importa Que tú me apoyes Yo digo lo que veo Jenny No lo visualice así Porque ¿Por qué? Yo entiendo Que con la historia De Hop Uno aprende mucho Y yo entiendo Que Nuestro candidato Está puliéndose Para poder llegar A ser El mejor síndico De la historia De Romero Punta Cana Yo entiendo Que eso Cuando todos Estos factores Inciden Haciéndole preguntas E indagando Por ejemplo Su proyecto de trabajo Cómo es él Cómo él piensa Es agradable Porque en realidad Se están dando cuenta De la capacidad Que tiene Ramón Antonio Ramírez Mira A mí Yo me Porque yo me sentiría mal Si él no estuviera Con qué devolverle Pero es como si tú Estuvieras jugando pelota Y te ponen un sur Y tú tienes Bateadores buenos Para batearle Primer Precandidato O primer aspirante Que yo escucho En toda mi trayectoria Social y política Que dice Pero pregúntenme Pregúntenme A mí Si yo hablo del downtown Díganme por qué Por qué surge esa idea O sea Aquí pasamos De entrevistado A comunicador Porque él era Que pedía la pregunta Pero por qué Dime Si yo tengo presupuesto De dónde yo saco Ese presupuesto Dime Que yo sé Todo lo que tengo que decir ¿Cómo yo voy a hacer Así en casita Que voy a hacer Todo eso O sea Porque ellos lo que quieren Es que le entreguen Un programa de gobierno Pero eso no se entrega ahora Señor No, no se entrega ahora Hay que Eso se ha detallado Bien claro Mira el mano a mano En El barrio nuevo Eso es lo que él tiene que hacer Eso es lo que él tiene que hacer Contacto con su pueblo Como lo está haciendo Pero es más de lo que ha hecho Sí, pero lo que pasa Es que es una trayectoria O sea Él tiene Es un seguimiento Sistemático De todo O sea Ya Manolito Eso es lo que le toca Que lo que no Lo que habían escuchado Pues ya no pueden decir Que no lo conocen Hay mucha gente Que no lo conocen Físicamente Pero sí han escuchado De él Pero realmente Lo que Lo que Tiene que hacer Manolito Es contacto con su pueblo Porque ella tiene Los equipos necesarios Esa fue otra cosa Que me encantó de él Él dice Yo no tengo la política Del yo Yo, yo Yo trabajo con un equipo Y ese equipo Hace un consenso Primero Antes de yo salir a la calle O sea Que todo lo que él dice Es consensuado Con su equipo Sí, eso es cierto Entonces La verdad es que estamos Ante una persona Que tiene Todas las posibilidades Y todas las cualidades Seguimos distinguidos No, me gustaría detallar Este mano a mano Para que la gente lo viera Que no se pudo sacar Ayer en muchos medios Porque Hubo un pequeño Difícil de opiniones Mira Manolito El Barrio Nuevo Tiene una particularidad Porque lo conocemos De toda la vida Barrio Nuevo De cuando era entregato Barrio Nuevo Tiene cuatro calles Pero esas cuatro calles Están multiplicadas Por 500 mil Esos que están ahí La mayoría Son votantes La mayoría Son votantes Es uno de los barrios Que en estructuras Es más pequeños Pero más poblados Entonces ¿Qué pasa? Todo el mundo Ahí se conoce Otra particularidad Ahí usted Pellica uno Y sale el barrio entero Porque todo se conoce Con muchas necesidades Con muchas necesidades Muchos niños Muchos de todo Mucha basura Muchos de todo Hay mucho de todo Mucha precariedad Hasta ahora El gobierno municipal No hay forma De que pase No cabríamos Cuando Te estoy diciendo O sea Barrio Nuevo O sea Los contenidos No dan el margen De calle Para dos carros No No Porque no Porque no se hizo Una plática Porque pasábamos Antes bien pegadito Uno a la veloca Se hizo una plática Al hacer los contenidos Se disminuyó La distancia Exacto No se ha hecho nada Ahí realmente Entonces Cuando usted se mete ahí No todo el mundo A la gente No nos gusta la política Pero hay unas zanjas Que se preparan Uno va densito Que cuando uno No puede hacer los contenidos Porque el contenidos Tiene un principio Que es para canalizar El agua Que tiene en realidad Mire amigo Ahí lo que hay que Yo no me pregunte Lo que hay que hacer Eso tiene una sola solución Y dejémoslo ahí Y bueno Nos vamos a una pausa comercial Y nos vemos en breve Y vamos a esperar el café Detrás de cada persona Hay una historia Que no se ha contado Detrás de cada historia Hay protagonistas y héroes Muchas veces olvidados Aquí le presentamos Cada semana Un héroe Y su historia Héroes de aquí Gente común Con una historia extraordinaria Cada lunes De 9.30 A 10.30 De la noche Solo por Aquí tiene Solo aquí El alcohol Y el manejo No deberían ir De las manos Seamos conscientes Un mensaje Del proyecto político Manualito Síndico 2016 3, 2, 1 3, 2, 1 No me lo, no me lo vayas Y el que te entiende zorra Y no me quiero Tenga tu brillo Te zorra Y no me quiero Tenga tu brillo Te zorra Te perdiste mi amor Yo Me voy a hacer Para tu beso Y gracias por Hacerme tan feliz Que yo estoy En los tambores Sígueme Y te sigo Mami Y con las lunes Que nos vamos Por esa gotita Yo te pregunto Para el bebedito En ese cancho Te voy a caer De que gaste Tome el cuarto Y te pregunte Para disfrutar De un delicioso One Heart En Verón está La combinación Perfecta Del sabor De nuestra tierra 8 Restaurant El mejor ambiente Acompañado De un excelente Servicio al cliente En el cual Deleitará Su paladar Con buena comida 8 Restaurant Almuerzo Desayunos Cenas Servicio de camareros Catering Y eventos Alquiler de sillas Y mesas Alquiler de cubertería Y manteles Buffet para toda Ocasión Entre otros 8 Restaurant Con servicio A domicilios Para empresa 8 Restaurant Carretera Verón Punta Cana Plaza Coral Primer Local Frente al Play Teléfono 849-266-0494 8 Restaurant Un mundo gastronómico A tu servicio Aquí Deseamos Que la ciudad De Punta Cana Baja Diciembre Amor Perdón Y Comprensión Para que Que se lleve Una verdadera Navidad Feliz Navidad Aquí necesitamos Quien le cambie El rumbo A este distrito Municipal Quien le dé Una mejor orientación Que logre La eficacia Del gobierno Municipal Del vuelo turístico Más importante Del país Yo soy Juanillo Yo soy Cabeza de toro Yo soy De la ceiba Yo soy De Cañaladonda Del Salado Yo soy De Verón Yo soy De Verón Y yo soy Del Macao Yo soy Friusa Yo soy Punta Cana Y estamos convencidos De que aquí Se necesita Un cambio El cambio es Manolito Manolito Alcalde 2016 2020 Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana Estrayéndole Nuestro Parecer Sobre la zona Turística Miren Esta es la semana De la cultura Porque el 12 de octubre Como dije Cuando iniciamos En 1492 Un grupo De españoles Encabezado Por Cristóbal Colón Llegó a América No era la primera vez Pero registrado En español Se registró Como era El descubrimiento De América Como es la semana De la cultura El museo Aromas Museo Que está ahí En el cortecito Señores Excelente Si usted quiere Conocer En la historia De la República Dominicana Como ha sido Ha habido La incidencia Que han tenido Ciertos elementos Como ha sido El café Ha sido El animal El cacao La caña de azúcar Excelente Excelente Usted pasa por ahí El instructor Que es Miguel Le haré una orientación Completa De la historia De la República Dominicana Como en el año 1492 Estos elementos Han hecho Que esta nación Hasta el día de hoy Sea lo que es Bueno yo invito A los colegios Que bastante flojo Están Porque Tú le preguntas A un niño Ahora mismo Sobre el día De la raza Para ponerte algo Y lo que te dicen Ya me vestí de Argentina Ya me vestí de este señor Cuando Pero no saben Porque es el día de la raza No lo saben Y qué vamos a hacer con esto A través de la comunicación Tratar de cada día Llevarle algo más Bueno señores El internet Está acabando Hay muchas cosas positivas Se han muerto muchas cosas Pero realmente La situación Es difícil Rafa Y cambiamos así Drásticamente De Colombia ¿A dónde vamos? Ayer anoche Pasaron una noticia Señores Los atracos Siguen Haciendo estragos En San Francisco De Macorís A un niño Le dieron un tiro En la cabeza Pero van a asaltar a la madre Para asaltar a su madre El padre Cuando vio la situación Se le abalanzó A los atracadores Y ellos le respondieron A ti Y se le pegó un tiro Al niño De siete años De ocho años De ocho años Sigue la delincuencia En este país ¿Qué vamos a hacer? Dios mío Hay cosas Tú sabes que sales De tu casa A cumplir Con tu responsabilidad Pero tú no sabes Si vuelves Está feo eso Y yo no veo Como que se haya planteado Una solución A largo plazo No, no La situación está Sumamente Bueno Hay que Tenemos que tomar Cartagena Invítelo a ver Que ver La situación médica Y el descuido Del paciente Lo que pasa Es que Señores Ya, 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 ya Pero yo pienso Que el país Se ha ido poblando Hay tribunas Diminuyendo Las áreas sensibles ¿No? Entonces, ¿cómo es que estamos? Vamos por 90 muertos Se ha ido poblando Pero recuerda Pero recuerda Como tú bien lo dijiste Que eres experto El mosquito del dengue ¿Dónde es que? Sí, pero dicen ¿Dónde se han ido? Pero que echa la culpa A la educación del pueblo Pero que el pueblo No se quiere educar El pueblo que quiere bailar Y beber Y no le está prestando atención Pero no Pero más grave todavía Es la situación médica Cuando tú vas a un hospital también Tú pasas una trabajo Con un forrecatre Es que aquí hay un problema De fondo Sí, eso lo puede ser Grave De fondo Y no queremos admitirlo Hay que buscar La forma de prevenir Señores Hay que comprar Un spray Un bygone Y usted En lo que En el closet Debajo del comedor En el baño En la cocina Eche bygone O sea Digo bygone Para que la gente entienda Que es un spray Insecticida Comprimido Un aire comprimido Con insecticida Para que use Un producto de este tipo Puede ser Ojo El que sea Pero que usted lo eche Porque usted tiene que bajar La población Hay otro caso En la zona De dengue Sí El problema que tenemos Mira Nosotros Los dominicanos Tenemos la mala costumbre De que Entre los políticos Y el gobierno Tenemos que resolverlo todos Yo estoy de acuerdo De que Dentro de las campañas políticas Se lleve la fumigación Y todo eso Pero realmente Usted tiene también Que tomar las medidas necesarias Porque si dentro de mí Yo no Óyeme Hasta lo que tengo entendido Los políticos Fumigan El exterior Pero tú tienes un interior ¿Qué vamos a hacer Con el interior De nuestras casas? Porque ahí tú tienes Acumulaciones de agua Tú puedes tener una matita Donde tú tienes Agua posada Puedes tener ciertos objetos Que acumulen el agua Entonces señores Vamos a tomar medidas Que aquí Aquí es la vida En la que este juego Y hay que tener en cuenta Que si el político Le fumiga el área exterior Es lo que le digo Pusele el spray adentro Por supuesto Pero es que Estamos pensando primero Que tienen que Resolvernos el problema Al exterior Para comenzar a pensar En el interior Óyeme Resuelve el problema De su casa Resuelve el problema De su casa Eso no nos toca a nosotros Eso le toca a usted Y la situación Está agravándose Cada día Pero eso es lo que yo No entiendo Cómo es que tenemos internet Ya tenemos 60.000 canales De televisión Y nuestra población No está entendiendo Que el de India Lo que tenemos Es combatir De nosotros Hacia afuera O sea de nuestros hogares Porque nadie va a entrar A su habitación A fumigarse Para matar mosquitos Nadie va a entrar A su baño Para matarle los mosquitos O sea ese trabajo Tiene que hacer usted El exterior Si no va a hacer Salud pública El exterior Si no va a hacer Poder político Por supuesto Por supuesto Pero hay un tema Según Los subdirectores Y directores De salud Se habla de que Prácticamente A todos nosotros Nos ha dado el dengue Y no lo sabemos Y no lo sabemos Porque muchas veces Muchas veces Sí pero tú haces Mucha gente Hace el proceso Como el clásico Es dolor Y tú te sientes Como que estás agripado Entonces tú crees Que tú No es simple gripe Y tienes dengue Ajá Eso dijeron Entonces tenemos Que estar cautelosos Porque los mayores Podemos aguantarlo Pero los niños no Noventa señores Tenemos noventa criaturas Que se han unido O sea que tenemos Que tratar de ver Cómo conseguimos Que usted entienda Que tiene que Retirar toda esa agua Acumulada Que usted tiene en su casa Que usted tiene que Formigar en su casa Que tiene que bajar La población de los mosquitos Porque tiene un ciclo De 15 a 21 días Para que dentro del mosquito El virus se reproduzca Y se No se reproduce La palabra es Madure Oh Dios se me refiere Pero esa es la intención O sea evitar Que se Que se desarrolle Dentro del mosquito Y entonces pueda convertirse En un vector Contra usted Entonces por favor Vamos a ver si no ponemos eso Quería traer eso Porque El salud pública Está haciendo énfasis En que el dominicano Tiene la culpa Somos los números Uno en el Caribe Con muertos En Poldengue Y eso va a venir En la población Y es la verdad Rafael Tenemos la culpa No hemos asumido Con responsabilidad Esta situación Aquí solamente Y con sobra Con mucha Mucho Bueno pero con Una alarma Que prenda Mira la excusa Que tenemos Tenemos mucho trabajo Las condiciones económicas No nos permiten Tenemos que salir a trabajar Se nos olvida Sumir Pero cuando tenemos El problema ¿Qué hacemos? Llorar Con estarnos Ya hay grado Cuando tenemos el problema Entonces vamos a tomar Las medidas Hay que felicitar Esta gracias por Que está haciendo El trabajo De repartir Entre todos los hogares Ella está tomando por zona Ella es la presidenta Como de la asociación De Junto de vecinos Y está yendo barrio Por barrio Sector por sector Y entregando Bueno no entregando Ella lo está poniendo Ella y el equipo Que trabaja con ella Una bolsita plástica Que la mostramos aquí El otro día Sí, sí, sí Que es un bactericero Un albicida Biológico Que no nos hace daño No le estoy diciendo Que lo pongan en la boca Pero es un producto Que si cae en el agua Que usted se debe No le hace daño Es un albicida Diseñado exclusivamente Para evitar Que el alarma del mosquito Se desarrolle Y se conviente en adulto Y ojo señores No solamente En los barrios Está el problema Del dengue Está en todas partes En los residenciales privados En todas partes En las oficinas En todas partes Donde hay depósitos de agua Puede tener esta situación Así que Vamos a adquirir Esos productos No nos cuesta nada No nos cuesta nada Y vamos a tomar medidas Nosotros las mujeres Sobre todo Que tenemos jardines En nuestras casas Vamos a buscar ese producto Y vamos a ponerlo En nuestras casas Vamos a hacer la campaña Como teníamos antes Glorental Y tanque tapado En esos depósitos Como ahora mismo Tenemos casas de agua Que están depositando En la sistema En todas partes Vamos a dejar eso Que no nos cuesta nada Sin embargo Podemos salvar vidas Esos dilagos Que están detapados señores Recuerden una funda plática Más en realidad Y está Pero no necesito Que esté abierto Lo que hace es producir hongo Y alta Otra cosa Que lo estoy viviendo Y quiero llamar la atención El taller que está Aquí mismo Que tiene un tinaco De vehículo Donde está Al lado de Valga la publicidad De mafre Ese taller Que está ahí La parte de atrás No sé si es Que es una compañía De guagua Pero justo atrás Hay un tinaco Que pasa el día entero Tirando agua Botándola Botándola Derramando el agua Señores Derramándose el agua Ese líquido preciado Vamos Queremos hacer Si Queremos hacer un llamado A esas personas Para que tengan Segan más cautelosos Porque yo sé Que están trabajando Por el año Del tinaco Pero para ser el día entero Y todo el año De un chorro de agua Bien Tiene que haber perdido Eso la tenemos Y agua dulce Y agua dulce Vamos a una pausa Eso es así Está bien Vamos a una pausa Y regresamos Detrás de cada persona Hay una historia Que no se ha contado Detrás de cada historia Hay protagonistas Y héroes Muchas veces olvidados Aquí Te presentamos Cada semana Un héroe Y su historia Héroes de aquí Gente común Con una historia Extraordinaria Cada lunes De 9.30 A 10.30 De la noche Solo por Aquí viene Solo aquí Y la No deberían ir de las manos Seamos conscientes Un mensaje del proyecto político Mamalito Síndico 2016 No voy a caer Me llegaste con el cuarto y te pregunto ¿Qué es lo que eres? No me lo, no me lo vayas Y no me quiero tomar por risas de zorra Y no me quiero tomar por risas de zorra Te perdiste mi amor Yo Que me hace falta un beso Y gracias por hacerme tan feliz Que yo estoy en los tambores Sígueme y te sigo Ay, que ganas con el que nos vamos Por esa cosita No te preocupas y te pedí Yo Te, 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 te voy a caer Me llegaste con el cuarto y te pregunto Y te quiero Para disfrutar de un delicioso one heart En Verón está La combinación perfecta del sabor de nuestra tierra 8 Restaurant El mejor ambiente acompañado de un excelente servicio al cliente En el cual deleitará su paladar con buena comida 8 Restaurant Almuerzo, desayunos, cenas, servicio de camareros, catering y eventos Alquiler de sillas y mesas Alquiler de cubertería y manteles Buffet para toda ocasión, entre otros 8 Restaurant Con servicio a domicilios para empresa 8 Restaurant Carretera Verón, Punta Cana, Plaza Coral, primer local Frente al Play Teléfono 849-266-0494 8 Restaurant Un mundo gastronómico a tu servicio Aquí deseamos que la ciudad de Punta Cana Venga el cielo Amor, perdón y comprensión Para que se lleve una verdadera Navidad Feliz Navidad Aquí necesitamos Quien le cambie el rumbo a este distrito municipal Quien le dé una mejor orientación Que logre la eficacia del gobierno municipal Del vuelo turístico más importante del país Yo soy Juanillo Yo soy Cabeza de Toro Yo soy de La Ceiba Yo soy de Cañalabondas del Salado Yo soy de Verón Yo soy Caboera Y yo soy del Pacano Yo soy Friosa Yo soy Punta Cana Y estamos convencidos de que aquí se necesita un cambio El cambio es Manolito Manolito Alcalde 2016-2020 Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana Subtitulado y no bueno buenos días está con su copa así señores ya ni hoy no venía a tener una coca colí así se la compra así que bueno rafa yo creo que ya tenemos que hablar de navidad así feliz navidad ya hay que comprando los adornos navideños comprando y vamos a hacer llenito aquí vamos a hacer llenito el ayuntamiento va a poner un arbolito en el parquecito y pero que es que vamos hablar de algo de hablar vamos a hablar de algo que tú demas información en la zona natural turno y en la zona natural ¿Y no era qué? ¿Quién era un candidato? Eh, ayer estaba el don de Amable. ¿Qué? Ayer andaba en un peleleíta, hablando con Amable para que tome en cuenta si va a hacer alianza. Lo vio un amigo mío cuando le pasaron las dos jipetas por el lado. Pero espérate, llévame al paso. Yo no entiendo esta vaina, me pregunte a él. ¡Llévame al paso! No, no, no era él. Llévenme al paso. Llévenme al paso. En la inscripción del PRM. Se inscribió José Vázquez. ¿Y él no se le ha retirado? Bueno, José se le ha retirado porque Cristian era el candidato. Pero Cristian parece que le llamó y le dijo que no se iba a postular. ¿Y por qué? Porque se va con Amable. No es verdad. Sí, Cristian se va con Amable. No es verdad. Dicen que hay un poquito de salud y un poquito de partechado. Y eso... ¿Pero qué tiene que ver la salud con el cambio? ¿Con el cambio? O que se va a mantener al margen ahí en el segundo lugar, no en el primer lugar. ¿Entiendes? Pero él puede quedarse en el segundo lugar en su partido. Yo creo que ahí no lo dan, ¿no? Ah, hay ching. Sí, eso es el mundo donde no está el chavo. Pero el otro es el del PLD, que fue el que a la reunión, que lo vieron ayer en Don Tobía. Ahí lo vieron. Cuando le pasó por los lados al otro. Hagan los dos el cambio de Amable ayer. ¿Otro en el PLD? Sí. ¿También? Ya es esta. Vamos para ti. Sé que María no está sola y no dice Amable. Otro amigo de Amable. O sea, que es en fila. En fila. ¿Tienes que no lo aprendes? Amable. Amable y yo somos amigos. Sí. Sí, Amable y yo somos amigos. Y déjame mi amigo mi papá también. Nosotros somos amigos. Yo creo que yo soy del grupo de los amigos que le ha dicho la verdad todo el tiempo. Porque en el momento que me ha tocado apoyarlo como amiga, lo he hecho. Pero ahora mismo, esto no es cuestión de amistad, mi querido Rafael y mi querida Tatiana. Esto es cuestión de conciencia. Ya para inventos, ya nosotros inventamos poniendo el ayuntamiento. Ese fue el invento maravilloso. Maravilloso. Y tuvo su representante. Luego, tuvimos a nuestro amigo y hermano, porque para mí, mi hermano, él no sabe lo que yo le agradezco. Don Radamés Carpio. Entendimos en su momento que él iba a llevar un equipo que se iba a encargar de arrancar el distrito municipal. De ponerlo a funcionar. De que ese ayuntamiento fuera funcional. Porque ya se había hecho una apertura. La gloria que se tenía que llevar a doña María en la apertura se la llevó. Que fue eso. Hacer la apertura del distrito. Ya luego, lamentablemente, por la falta de experiencia, vamos a decirlo así. No pudo hacer el engranaje. No, y no tenía asesores tampoco. Ay, ¿y lo que estaban ahí adentro que son? No, yo creo que no tenía. Ay, ingeniero. Ay, arquitecto. Bueno. Pero, entonces, los mismos de los que estaban ahí, ¿eh? No, yo no sé. Los mismos de la tamaño. ¿Tampoco es posible? No, tampoco es posible. ¿Pero era lo mismo? No, yo no sé. No servía a ninguno. ¿Era lo mismo? No, no sé que serviera a ellos. Aplaca tu ira. Muy bien, entonces, ahora, ahora... Ya no sirve. ¿Eh? Ya no sirve. Aplaca tu ira. Tercer mandato. Es este. Donde ya tenemos autovía, ya hay más residenciales, tenemos más de todo. Hay más gente, más plazas comerciales, tenemos de todo, ¿eh? Más canales de televisión. Más canales de televisión, más emisoras de radio. Aquí hay de todo y para todo. Ya llegaron más bancos también. Entonces, hay que organizar eso. Ya en Cristóbal Colón ya no hay dos o tres, ya no hay uno solo. No, hay que organizar eso. Tenemos que ponernos que los hoteleros se sientan orgullosos de su pueblo. Claro que sí. Ajá. Y que quieran salir con la familia a compartir. Tenemos que lograr eso. Tenemos que presentar ese famoso tapón que yo duré media hora desde la emisora del grupo Ebre, ¿qué se llama? Hasta el cruce alrededor. ¿Para qué hagas ahí tranquila en un bello tapón? En el villamama ya es un fin de café. Ah, mira. Más canales, tú dices que hay más Cristóbal Colón, ¿valos Cristóbal Colón? Sí, Ángel Colón. Aquí no, déjame decirte algo. Hay varios Cristóbal Colón, pero ya no hay indios. No, no, porque cualquier otro de esto que estoy diciendo, llegaron para la playa y tienen gente. Ok. Cuando llegaron ya estaba lleno de turistas, estaba maravilloso. No, aquí lo que hay un problema y sobre todo en el ayuntamiento, mi amigo, pongo a hacer las pilas, aquí hay más cacique que indio. Sí. Uf, ese es el problema más serio que hay aquí. Aquí hay muchos caciques y pocos indios. Va a haber que contratar indios. Hay que contratar indios. No, no africanos, no africanos. Vamos a exportar indios, hay que buscar indios, porque no hay. ¿Para ordenes? Ah, que no hay cacique. Todo el mundo quiere ese cíndico también. Pero venga acá. Pero para terminar, te quería preguntarte de PRM, para irnos, que ya se acabó el tiempo. José Vázquez se inscribió, Rubio Homero sigue para candidato a regidor. Este muchacho, el hijo de don Carlos Rodríguez, va como regidor también. La cota, la mujer, todavía no la han fijado. No hay cuota aquí. ¿Qué le puede decir a alguien vicecíndico sin oro? Aquí yo no sé lo que va a pasar. Oye, yo voy a ser un muchacho feo, papá. ¿A quién? No, amigo. Aplaca tu día. Aquí hay que maquillar a la gente. Óyeme. Bueno, Maronito va a decir y él dice que me obligaba. Dime la cosita, verdad, que a propósito de, 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 la boleta es verdad, que va a ver por arrastre. No, Andrés. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Eso, eso, eso queremos, ojalá que sea así. Si se mide así. A ver mucho cuidado. Yale, si se mide así, que recojan los barrios y llegó el dueño del plan. Pero que si es así, sobre todo con los regidores, se quedaron toditos. No vamos, señores. Yo quisiera ver a mi amiga, a la risa, hacer una campaña, hacer una campaña. ¿Prepáramos a alguien en ella? Ah, pero precisamente por arrastre. Me gustaría verla, haciéndole así. ¡Mi pueblo! Ah, no. No hay caminata. Yo por lo oro. Es interesante. Sería muy, 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 muy interesante eso. Me gustaría ver, ¿eh? A don Ernesto Veloz. Y a don Ernesto Veloz en una caravana así, todo eso. En Villa Play. En Villa Play o en la tu mano a mano. ¡Mmm! ¡Ay, papá! Oye, menú, yo tengo lo que pasa. Tranquilamente, se llama Juan Acosta. Eso sí es político. Eso es político. Nos vemos mañana, señores. Un abrazo para todos. El programa que acaba de finalizar es un espacio pagado. Por lo tanto, aquí todavía no es responsable de los conceptos emitidos en el mismo. El programa que acaba de finalizar es un espacio pagado. Detrás. Detrás.